Llegó tu momento querido Tauro, sí, fíjate nada más que en esta semana estamos con el oráculo, más bien, perdón, el tarot de los ángeles de la guarda. Este es un tarot tremendamente poderoso y vamos a ver, Tauro, qué mensaje tiene tu ángel de la guarda para ti. A ver, a ver, a ver, mientras estamos preparando y trayendo tu energía, déjame presentarme, soy Betty Villalba, fundadora de Mystical Academy y creadora del programa ELCA, experta lectora en cartas angelicales, en donde te llevo de la mano para convertirte en una súper profesional en la lectura del tarot y el oráculo angelical. Acá te voy a dejar toda la información y sin más ni más, uy, 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 vamos a ver, tu ángel de la guarda está aquí listo y dice tres de emoción. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué te están diciendo? Van a darle una buena noticia, una pedida de mano, uy, un embarazo, un nacimiento o un examen aprobado. Va a hacerse amigos nuevos o va a acercarte a gente que piensa como tú. Un nuevo comienzo está dándote ahora la energía de tu ángel guardián. A ver, a ver, a ver, a ver. Muchas veces dicen los ángeles que viene una noticia de un nuevo embarazo, de un nuevo bebé y no siempre es un bebé físico. Puede ser que sea la acción que tanto estás esperando de la noticia de un nuevo proyecto, de algo nuevo que llega a tu vida a nivel de creación. Vas a estar en el momento clave para que brillantes ideas lleguen a ti. Si esto te hace clic, te leo en comentarios. Soy Betty Villalba. Hasta el siguiente video. Namasté.